Doctor Julio Isaac, director del Hospital San Juan Milich. Bueno, doctor, hablar con respecto a esta importante visita. Hoy el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe presente. Bueno, hay un proyecto de empleación muy ansiado. Exactamente. Buenos días para todos. Para nosotros es una gran alegría, esto es una noticia muy importante. Es un honor que contemos con la presencia del Ministro, del resto de las autoridades, el Senador, el Intendente, en nuestra institución y fundamentalmente con todas las expectativas de esta ampliación y remodelación del hospital tan esperada, tan deseada y tan necesaria, que no va a ser más que devolver en prestaciones de mejor calidad y cantidad a la comunidad, a la salud del departamento, de la zona y de la provincia en general. ¿Ya hay conversaciones puntuales con el gobierno provincial en cuanto al proyecto? No solo que hay conversaciones, sino que están firmados los acuerdos, la aprobación de los planos y todo sigue su trámite, de salud a obras públicas y de ahí en adelante. Así que en ese marco, a la espera de una apertura de su obra, o un paso más, camino hacia el objetivo. Exactamente, sí, ya son trámites que se manejan a nivel central, pero obviamente nosotros estamos anoticiados y participamos de esas reuniones. ¿En la práctica cotidiana qué implicará este proyecto ejecutivo ya realizado? Como dije anteriormente, es aumentar no solo el volumen, sino la comodidad y la capacidad de brindar los servicios en salud, definitivamente. ¿Cómo está funcionando hoy el hospital? El hospital, estamos en una época de alta demanda, estamos entrando con lo que tenemos, estamos a full, digamos trabajando a veces con servicios completos en cuanto a camas, a veces más alivianos, pero bueno, se está brindando, satisfaciendo por lo menos la demanda que tenemos. ¿Cuándo comenzaría la obra? No, eso no lo puedo decir yo, eso seguramente lo van a informar desde el Ministerio. Bien. Intendente, acompañando al Ministro de Obras Públicas en la visita al hospital. Sí, bueno, a través también del Senador estuvimos recorriendo las obras que están comprometidas para nuestra ciudad, que tienen una continuidad y que el Gobernador también se ve comprometido a hacerle. Bueno, lo veníamos hablando con el Senador y en su momento con el Ministro de Obras Públicas cuando nos reunimos en Casa de Gobierno. Bueno, están cumpliendo con esta situación de venir, mirar en el territorio. Seguramente ya en pocos días se va a retomar lo que tiene que ver con Ruta 90 y con la 10S. El Instituto de Personas Sigue avanzando. Estamos viendo ahí cómo podemos destrabar, lo hablábamos con el Senador, el tema del Jardín Infante de San Cayetano, que tiene otros recursos, pero realmente muy satisfecho por la visita y lógicamente por este lugar, donde no solamente todo el personal de salud, las asociaciones que trabajan y acompañan al hospital, sino fundamentalmente que una necesidad de todo el territorio del Departamento de Constitución y de ciudades vecinas que nosotros lo vimos en la época de pandemia, cuando se traían pacientes de distintos lugares y no solamente del departamento, justamente por las particularidades que tenía o que tiene este hospital central de Villa Constitución. Lógicamente, como lo dice el doctor, eso conoce mucho más que nosotros, existe una necesidad hace muchísimo tiempo, se resolvió la parte urgente que era la pandemia con los módulos COVID, pero ahora falta resolver las cuestiones que tienen que ver con otro tipo de prestaciones que son necesarias para una ciudad y un territorio como el nuestro que se presten en nuestra ciudad o en este lugar. Y puntualmente también agradecerle al Ministro que esté, que venga, que estemos hablando de este tema cuando tranquilamente podría demorarse en la charla y bueno, lo fijó también el Senador como una prioridad para la ciudad. Dentro de las obras a terminar, esta obra que se tiene que iniciar y seguramente tiene todo un proceso, un proceso previo donde ya se hizo, que tuvo que ver con las consultas con la gente, digamos, con el personal de salud para ver algunas cuestiones que creían más importante que otras y por otro lado, bueno, terminará con la gente de obras públicas de la provincia para resolver definitivamente el tiempo y el cuándo, pero estamos mucho más cerca, estoy seguro, de concretar definitivamente lo que va a ser la remodelación de nuestro hospital. Intendente, ¿se pudo charlar sobre Calle Dorrego? Estuvimos charlando sobre Calle Dorrego, justamente lo recorrimos, tratamos de hacer ver que esta era una obra que en definitiva se habían comprometido, si bien el gobierno anterior, si bien no había ninguna cuestión firmada, lo que tenía que ver era porque se utilizaba Calle Dorrego como una cuestión alternativa a la obra que se estaba haciendo en Teniente Ramos. En el mientras tanto estamos con el municipio haciendo las reparaciones más urgentes y veremos en el proceso del devenir de las obras y también de los recursos con los que cuenta la provincia si podemos acceder, si no es ahora, será más adelante, pero una reparación completa e integral de esta calle. Senador, bueno, ¿será por fin este el año en el que comience a ampliarse el hospital? Sí, bueno, creo que eso es lo que esperamos todos, no solo la parte de los funcionarios, sino toda la comunidad de mejorar nuestro hospital. Este es un proyecto del cual ya se evaluó en varias oportunidades, primero ante la pandemia, después durante la pandemia, post-pandemia, hoy con un proyecto tal vez alternativo, adecuado, la realidad que nos toca vivir en el sistema público de salud, lo decía muy claramente el director, tenemos una demanda muy grande en el sistema público de salud, el cual va creciendo y eso nosotros tenemos que estar de alguna manera no solo en la parte de infraestructura a la altura de las circunstancias, sino también en la prestación de servicio de salud pública. Así que consideramos y creemos que esta es una muy buena oportunidad con un proyecto muy avanzado, casi terminado, el cual de hoy de alguna manera queremos mostrarle al ministro cómo está nuestro hospital, cómo es nuestro hospital, pero también han venido los arquitectos del ministerio para que nos puedan explicar cuál es el desarrollo del proyecto y cuál puede ser el tiempo del mismo y el llamado a licitación para ir concretando esta obra. Bueno, ministro Lisandro Enrico, ministro, visitando Villa Constitución, bueno, estábamos en Ruta 90, ahora aquí en el hospital con un proyecto muy ambicioso y que la ciudad y la región esperan. Así es, bueno, un gusto estar acá en Villa Constitución, me está acompañando personal funcionario de la Dirección de Hora Pública, de la Secretaría de Hora Pública de nuestro ministerio, el arquitecto José Carlos Rabaseda. Bueno, en una recorrida, en una jornada de trabajo que organizó el senador Germán Yacomino en todo el Departamento de Constitución, bueno, estuvimos recorriendo primeramente la Ruta 90, ahí nos estuvo acompañando como ahora el Intendente de la Ciudad, pero también tenemos una jornada de trabajo en diferentes localidades durante todo el día y obviamente una de las paradas importantes sobre las cuales queremos empezar a tomar definiciones y empezar a trabajar para hacer esta obra es aquí en el hospital y también agradezco al personal, al directivo, a todo el personal que nos está acompañando para esta primera visita del Hospital Juan Milich, de mi parte. Arquitecto, ¿podemos precisar algo sobre el proyecto? Bueno, el proyecto lo hemos consensuado con la dirección en su momento del hospital, contempla la nueva guardia de adultos, espacios médicos para el personal, nuevos espacios médicos, nueva internación, una sala de terapia intensiva nueva, oncología, salud mental, guardia de salud mental, distintos espacios, refuncionalización del edificio, incorporando nuevas superficies en planta alta, en el bloque principal y en el bloque central que fue demolido en su momento, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la refuncionalización de la infraestructura, gases medicinales, datos, aire acondicionado, bueno, es toda una refuncionalización general del edificio que nos va a permitir dejar el hospital completamente equipado y modernizado. ¿Cuándo se va a hacer el llamado a licitación? Bueno, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, consensuando algunos detalles sobre la base del proyecto que ya tenemos elaborado y estimo que en los próximos meses podemos estar elevando el pliego para el llamado a licitación. ¿Hay un monto de presupuesto para trabajar? La base que tenemos actualizada a la fecha ronda los 10.500 millones de pesos, pero eso puede variar en función de estos ajustes que tenemos que hacer. ¿Cuánto demandaría la obra? Y la obra no es menor a 18 meses. ¿Cuáles son las diferencias que tiene este proyecto con aquel que se anunciara oportunamente para la ampliación y refuncionalización del hospital? No, bueno, hay distintos criterios de la nueva gestión de salud que tienen que ver con la guardia de pediatría, fundamentalmente, e incorporar más camas de adultos y una nueva UTI que no lo contemplaba el proyecto anterior. Ministro, ¿qué nos puede informar sobre las otras obras que están en marcha aquí en la ciudad? Bueno, después también vamos a estar recorriendo, además de esto, que plantea que es muy importante porque la verdad que crear o no una UTI pediátrica es muy importante el tipo de uso que se le dé y eso también queremos que lo defina el Ministerio de Salud. Pero digo, una decisión de que la obra se saque a la estación cuanto antes, esta, la del hospital. Además de esta, también vamos a estar visitando el Instituto Número 3, el Profesorado 3, la Ferrier, que está en avance, que está en construcción en un 36%. Esa obra viene con, también, algunos cambios, en un tipo constructivo distinto, de mayor circulación, de espacios, con mucha estructura metálica, pensada en época de arquitectura de pandemia, con algunos cambios que se está haciendo, pero la obra está avanzando. Tenemos un jardín de infantes que está un 50% paralizado, que es una obra que, como la empresa plantea rescindir la obra, vamos a relicitarla para poder seguirla. Venimos justamente de la Ruta 90, vamos a estar también en la localidad de Máximo Paz, vamos a estar en Teóbal, vamos a estar también en Peirano, y el senador, no sé si también alguna cuestión hay, vamos a también visitar la obra que está, estamos también por reiniciar del hospital de J.B. Molina. Que también, algunos cambios con salud, esto te define un poco qué tipo de obra ser, ¿no? Así que, pero bien, de a poco, moviendo la rueda de la obra pública, en un momento económico muy difícil, estas obras, es muy complicado sostenerla, hay que, la gente sabe lo mal que está el país, y la economía, pero bueno, la decisión del gobernador Pujaro es avanzar con la obra. Así que, eso estamos haciendo, lugar por lugar. ¿Cuáles son esos cambios en el proyecto del profesorado? El profesorado no son muchos, pero por ahí diámetros de las ventanas, que son muy grandes, de vidrio, alguna mampostería de abajo, algún lugar donde hubo alguna filtración, porque hay un edificio igual, de la misma naturaleza, que ya está funcionando en la ciudad de Roldán, el mismo tipo que estamos haciendo acá en Villa Constitución. Entonces, ver el edificio en Roldán, en funcionamiento, con los problemas que tiene, las cosas a mejorar, le sirve al personal técnico del ministerio para poder ir haciendo esas correcciones en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!